Hoy me compré una patita de conejo para la buena suerte porque a mi me dijeron que cuando alguno deseaba alguna cosa siempre se le lograba cargando un amuleto y como a mi me gustan las chamacas y tengo muchas ganas de comprar un carro nuevo por eso es que yo traigo aquí en mi bolsa muy bien envueltita mi patita de conejo Y le compré la patita de conejo para la buena suerte porque me aseguraron que era lo mismo para hombres y mujeres en eso de la suerte aunque sea cuento viejo y si de veras la suerte me cambia y me siguen las hembras y me compro un carro nuevo yo les diré por lo pronto yo aconsejo que cada quien se compre su patita de conejo y como a mi me gustan las chamacas y tengo muchas ganas de comprarme un carro nuevo por eso es que yo traigo aquí en mi bolsa muy bien envueltita mi patita de conejo hoy me compré una patita de conejo para la buena suerte porque a mi me dijeron que cuando alguno deseaba alguna cosa siempre se le lograba cargando un amuleto ya traigo aquí en mi bolsa muy bien envueltita mi patita de conejo yendo más contento ya 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 Gracias por ver el video.